Bienvenido al curso de meteorología. En latitudes medias los cambios de tiempo vienen habitualmente provocados por el paso de sistemas frontales asociados a borrascas o ciclones extratropicales. Aquí en esta imagen de satélite vemos una de esas borrascas con toda esta nubosidad asociada que siempre presenta una estructura común. Una parte delantera o frente cálido, una parte trasera o frente frío, cada uno de estos frentes tiene distinto tipo de nubosidad y precipitaciones asociadas y entre ellos el llamado sector cálido. Si hacemos un corte transversal de atmósfera vemos como en la parte delantera de todo este sistema frontal tenemos aire frío, lo mismo que en la parte trasera y que justo los dos frentes lo que están es separando esas masas de aire frío por una masa de aire más cálido que constituye ese sector cálido que comentábamos. Todo el sistema se desplaza hacia el oeste asociado en altura a una corriente en chorro.